¡Walter! 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 No te gastes, mami. Está con los regomitos en otro planeta. Walter, mi vida. Sí, mamá. Mamá, mamá está hablando. Sí, te escucho, mamá. ¿Quieres saber a qué hora vas a hacer esta noche primero? No sé, mamá. ¿Voy a salir? ¿No me das una idea de a qué hora vas a venir? Mamá, ¿sabes qué? Si no vengo para acá temprano voy al golf, directamente. ¿Y? ¿Cómo va ese viaje a Bariloche? ¿Llegás? Y no, contado no llego, pero con lo que gano en el golf, viste, estoy pagando las cuotas, tranqui. Mirá que tu padre me dijo que te puede ayudar, ¿eh? No puede, abuela. Bueno, pero yo sí puedo, ¿viste? ¿Por qué no querés que nadie te ayude? Porque ya estoy grande, ¿no me ves? ¿No te parece que me puedo pagar un viaje a Bariloche, eh? Bueno, bueno, bueno. Walter, te hace mal que papá y mamá sigan separados, ¿no? Sí, pero te tengo a vos. Chico. Bien, ¿vos cómo estás? Bien. ¿Eh? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Qué hacen esta noche? No sabemos, ¿ustedes qué van a hacer? Y, no sé, parece que vamos a bailar. Yo escuché que iban a un boliche, no lo conozco, pero si quieren ir, vamos, ¿sabes? No sé, yo no sé qué vamos a hacer, pero ahí nos vemos. Sí. Cualquier cosa te llamo, me llamás. Bueno. No sé tu número, pero bueno. No, después allá... Lo averiguo. Sí. Chau. Chau. Ya, venís con nosotros el viernes, ¿no? Sí, sí, creo que sí. Vamos a quitar un micro y acá nos salen más baratos. Bueno, pero vamos temprano porque después vamos al pedo, no hay entrada, ya sé cómo... ¿Y cuál Eli? ¿Qué tenías miedo de saltar la reja? ¡Saltamos la reja, hermano! No, 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 no. ¿Qué pasa? Yo voy a ver a los Redondo a saltar ninguna reja. ¿Qué tal? ¿Bien, vos? Bien. 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 Recién estuve por casa y vi a tu vieja y... Tu hermana está durmiendo. Sí, salió ayer. Debo haber vuelto tarde, no sé. ¿Mañana qué sé, vas a la cancha? No, San Lorenzo juega en Córdoba. Ah, claro. Además tengo que salir con una chica. Ah, te traje plata. No, no, no. No, no, no. Papá, en serio. Sabés que con lo del golf me arreglo, papá. Que te dé plata, deja. En serio te digo que me arreglo, viejo. No, lo del golf era para el viaje de fin de curso, ¿no? Sí, no, pero... Y yo te estoy diciendo que tengo plata para salir. ¿Estás bien? Walter, prometeme que si estás muy cansado vas a pasar por casa y no te vas directo al recital y descansas un ratito. Mamá, no te preocupes. Además me parece que los chicos van a alquilar un micro para ahí. ¿Me llevas? Estás en pedo, nena. ¿Cómo te voy a llevar? ¿Por qué? Abuela, dejáte de joder. Mirá si me vas a pagar la facultad a mí. Vos tenés que pensar en descansar. Sí, sí. ¿Por qué no te jubilás? Ah, gracias. ¿Para qué querés que me jubile? ¿Para morirme de hambre? No, no, no. Vos sabés bien, bien lo que te quise decir. Sí, sí, sí. Y vos también sabés de qué hablo. Así que ahora te dejás de joder vos y vas pensando qué carrera podés seguir. Mirá que sos pesada, eh. ¿Cómo ver? Sí, pero te quiero. ¡No te quiero más! ¡Sí! Me parece la m pleasing que nos vamos a intentar enamorar. ¡Gracias! ¡Gracias! La verdad es que no hay historia. Yo no tengo teléfono esa. Che, Gaby, ¿dónde está? Bueno, loco, pero cuando te quedas, me quedas en la vida, me quedas en la vida. La verdad es que no te quedas en la vida, La puta, lo que te quedas en la vida. Aunque sea, nos hubiéramos colado, ¿entendés? ¡Policía federal! ¡La vergüenza nacional! ¡Policía federal! ¡La vergüenza nacional! ¡La vergüenza nacional! ¡La vergüenza nacional! ¡La vergüenza nacional! ¡Ahí, carajo! ¡Eh, vos! Dije que giren y me miren. Cuando venga Rodríguez, que me veo urgente. ¡Volter! 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 ¿Qué pasa? Walter, ¿cómo pasó? ¿Nasa? ¡Oficial! No me hagas esto, hermanito, no me hagas esto. ¿Apoder? ¿Apoder? Bueno, bueno, bueno. Ya está, ya está. Bueno, Walter, Walter, ¿me escuchás? ¿Me escuchás, Walter? ¿Me escuchás? ¿Me podés escuchar? Sí, sí, sí. Bueno, bueno, ya está. ¡Pará! Escuchame, Walter, escuchame. Bueno, bueno, bueno. Hermano, otra concha de la madre. Ya está, ya está, ya está. Ya está, Walter, Walter. ¡Pará! ¡Listo! Ya está. ¿Me escuchás? ¿Eh? Sí, sí. La concha de la madre. Ya, bueno. Ya queda, Romero. Pará. Que el domingo vamos a ir a ver a... Vamos a ir a ver a... Al cuervo. Y va a estar todo bien, hermanito, ¿no? Va a estar todo bien. Ya está. Ya está, ya está. Ya está, ya está. Ya está, hermano, ya está. A ver, chicos, ¿tuvo muchos de estos ataques de epilepsia? No, nunca tuve epilepsia, no. Nada, pero... ¿Tuviste muchos de estos ataques? No. ¿Me oís bien? No. 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 Me estás oyendo bien, ¿no? No. No puedo. No puedo respirar. Bueno, por favor, calmate. No puedo respirar. Hola, mi hijo. Te pegaron. ¿Te pegaron mucho, negrito? Tranquilo, tranquilo 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 porque tenés que ponerte bien Tranquilo porque tenés que sentirte bien, sano Mamá y yo nos vamos Vamos a estar juntos de vuelta, Estados Unidos Y vamos a ir a ver San Lorenzo Juntos Y vamos a escuchar a eso como A ver, a los besos ronitos Puta Puta que te quiero Puta que te quiero Te quiero tanto, mi hijo, tanto Yo quisiera estar en ese lugar Walter Yo tengo que estar en ese lugar Te amo Te amo Te amo, mi hijo, te amo Walter Walter Doctor 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 Doctor